hola familia como están sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft y bueno chicos como vean en el título del vídeo como voy a hacer una casa bueno me hice una mansión o una casita en una cabaña no sé la verdad pero yo hice una casa así que espero que les guste mucho este vídeo ya sabe antes de pasar con el vídeo ya sabes te invito a que dejes un buen like mi crack y bueno también si te ves por nuevo por aquí suscríbete pícale al botón de suscripción activa la campanita de notificaciones para que no te pierden uno de mis vídeos ok sin más que decir chicos yo me despido y pasemos los dejo con el vídeo así que vámonos y bueno cracks ya estamos aquí en minecraft en el minecraft y aquí ya crack vamos a ver qué tal nos va a ir en este o sea vamos a ver qué tal nos va a salir la casa espero que vaya a ser muy bien verdad muy hermosa la casa no sé la verdad pero espero que tenga mucho apoyo creo confío en ustedes compartan y suscribanse al canal compartan compartan ahí para que vean más gente mis vídeos así que ya sabes que la neta que te muchas gracias por el apoyo que tuvimos llegamos a los 700 suscriptores y agua cracks pues a la subida también voy por ahí si quieren que suba minecraft comenten abajo y bueno vamos a ver voy a poner el techo que no tiene techo en mi casa ok estaba haciendo esta casa dije el nombre mejor una grava así que voy por el techo y bueno lo pongo en gama rápida crack y bueno crack ya va quedando aquí el techo ya quedó más bien dicho ya no me falta el cubito ahí ahí como ventilación crack pero aquí ya quedó y se ve medio afachero o que está quedando muy bien esta casa no más falta de coral o crack no más falta de coral o no se ve demore tanto a poner los espejos digo las ventanas crack vamos a poner aquí la ventana muy bien vamos a ver aquí ponemos por aquí las ventanitas vamos a ver para que tengan el para que podamos ver la hermosa vista crack para que pongamos para un para que ponga por podamos ver la hermosa vista ahí es quedando bien no sé quedando comando crack vamos a ver ponemos por aquí y un punto de bueno es bien acá también aquí una así 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 lo veo más o menos que así está esta casa si no me recuerdo también tengo una ventana cadeta así que vamos a ponerlo cámara la pila y bueno crack ya terminé de ponerle la de este así que vamos a ver por fuera y te ve mega facero o sea apenas voy a decorar por aquí se ve muy bien no está muy bien que opinan cracks que opinan ustedes esta casa y esta casa está súper pachero así que lo voy a decorar lo voy a decorar le pondré hay unas florecitas ahí ahorita van a ver ahorita van a ver van a ver lo que voy a hacer yo y ok vamos a ver vamos a ver que creo que creo que lo pone por aquí trita no sé dónde me lo pone lo cracks creo que sí creo que sí aquí ya no 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 aquí no mejor se ve muy muy mal no como que no muy mal mejor ahí ahí arriba lo pone mejor no muy bien vamos a poner por allá vamos a poner más como macetero vamos a ocupar los cracks como macetero loco voy a poner por acá y muy bien y empezó a llover aquí no hombre ya empezó a llover y se va a mojar el macetero voy a poner por aquí rosales muy crack se ve pesa facero no se ve se ve muy bien así decorado no cracks qué bonito se ve crack qué hermosa casa la neta y qué opinan ustedes sobre esta casa que está diciendo no sé la verdad verdad no soy bueno construyendo que como les dije lo saqué de una imagen de google de google no se cae y se ve muy fácil muy fácil muy bonito no porque está lloviendo y está el nublo no así que vamos a decorar también por aquí la entrada de la puerta vamos a poner por acá esto muy bien por aquí vamos a buscar por sí que como madera para para ahí no para que para que esté ahí pues vamos a ver vamos a poner aquí muy bien esto ponemos para que se vaya como una puerta un crack se ve muy bonito no qué opinan crack qué opinan ustedes vamos a ver vamos a ver muy bien se ve muy bien se ve muy bueno vamos a ver se ve muy facero es uno crack se ve muy bien bueno vamos a decorar por adentro a ver qué tal nos va a ir ok vamos a decorar por adentro pero primero te viene está todo bien por fuera era todo bien analizado así que vamos por dentro muy bien todo aquí adentro vamos a tener un cuarto por aquí mi cuarto vamos a hacerlo mi cuarto para que no se ponga nada para donde pueda dormir y pongámonos en cámara rápida acá y bueno ya tenemos aquí el cuarto ya le puse ahí todo la cama la luz y todo el pedo ok vamos a ver muy bien le quite la lámpara vamos a decorar ahora vamos de por aquí el pasillo no así que era un corto y verán aquí ya estamos todo que miren más y como que opinan ustedes yo lo veo muy bien no lo decoré muy bien aunque la opinan sobre mi decoración así quedó mi casa acá aquí está mi cuarto aquí está todo mi cuarto quita mi sala mi biblioteca vamos a salir por fuera para ver cómo se ve la casa ya decorado y todo todo el rollo se ve muy bonito crack se ve muy bonito crack qué opinan sobre esta casa crack comenten si les gustó mi casa cracks comenten acá abajo si les gustó mi casa bueno despidámonos del vídeo y bueno cracks así estuvo este vídeo espero que les haya gustado bastante si es así dejadme tu buen like suscríbete y qué opinas sobre la nueva casa que me hice así que dejadme un like crack y bueno nos vemos en el próximo vídeo así que los dejo sin más que encima y me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós y ¡Gracias!